¡Ay, chicos! ¡Pues ya ha llegado la hora de grabar! ¡Así que venga! ¡Vamos al lío! ¡Ándale! ¡La Pau Patrón! ¿Qué es eso? ¿Eso viene de fuera? ¿Quién está haciendo tanto ruido, por favor? ¡Que quiero grabar! ¡Por Dios! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, porque la torre... ¿Territorio Mexicano? ¡Ándale! ¿Eso qué es? ¡Ah, atentamente! ¡Los de la Pau Patrón! ¿Cómo? ¿Raider? ¡Hola! Bienvenido acá a nuestra zona mexicana de la Pau Patrón. Pero, Raider, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Pau Patrón! ¡Pau Patrón! ¡No me digas que la casa de la Pau Patrón ha aparecido en México! ¡¿Cómo?! ¿Qué es esto? ¡Exactamente! Ahora estamos acá. Esto ya no es Platanovilla. Esto es México. Pero, ¿qué dices? O sea, a ver, estaría hasta la... Hasta el más traído acá, la taconeta. La taconeta. No me lo puedo creer. Esto es algo... ¡Órale! ¿Qué desea usted? Eh, yo... ¿Se lo trae con el pastor? Bueno, lo que quería era... La faquilita pibil. A ver, me parece estupendo que esto sea ahora México. Pero que yo lo que quiero es grabar. Así que un poquito de silencio. ¿Eso me lo podría dar o no? ¡Ay, madre mía, chicos! ¡Órale! ¡Claro! ¿Usted quiere que le enseñe la nueva torre de la Pau Patrón? ¡Ah, bueno! Pues también. Es que es en México literal, ¿eh? ¡Ándale, mijo! Pues todo el mundo tiene que dejar su manito arriba. Tiene que suscribirse a este canal y comentar la palabra México. Si les gusta México, son de México y quieren ver la torre de la Pau Patrón en México. ¡Ah, pues chicos! ¡Ya me he escuchado! ¡Legos de suscripción para más diversión! Y comentar la palabra México para poder ver... ¡Era penalti! Y para poder ver la casa de la Pau Patrón mexicana. No sé, es que... O sea, esto se supone... O sea, ahora estamos en México. Acá en la Pau Patrón le vamos al Checo Pérez. México, Plata Novilla. México, Plata Novilla. México, Plata Novilla. La verdad que guay, ¿no? ¡Vamos, rico taco para ti! También si quieres celebrarlo con orgullo, aquí te dejo una bandera mexicana. Claro, claro, perfecto. A mí la verdad que me gusta mucho con el águila y todo. ¡Pau Patrón! No lo sé, ponmelo en los comentarios, chicos. Bueno, venga, vamos a ver la casa de la Pau Patrón. Esto es bastante extraño. Vamos a usar el ascensor para subir arriba a la torre. Claro, claro, el ascensor mexicano. No, no. Exactamente. Bueno, ahí vosotros decís elevador, ¿no? El elevador. Mira, acá hemos puesto una bandera de México para recordar que estamos en México. Ah, qué bien, qué bien. Oye, muy chulo. Vale, perfecto. Y esto acá también es una planta mexicana. Ah, muy guay. Agua de México. Oye, ¿y con el garaje que habéis hecho? Que ahora que lo disto y todo. Eso sí, aquí hay algo malo. Tenemos mal internet. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, voy a ver lo que hay en el garaje, Ryder. Ah, claro que sí. Espera un momento. Tengo que avisar primero a los perros de la Patrulla Canina, de la Pau Patrón. Ah, vale, vale, vale. Bueno, yo me voy solo, no te preocupes. Voy a comunicarme con ellos. Un momento. Vale. Bueno, tiro. Y Rocky, para abajo, buen cliente. Ándale. ¿Cómo que Rocky? Rocky está de... Hasta luego, amigo. Hasta luego, Ryder mexicano. Bueno, pues nada, chicos. Nos toca ir a ver al supermercado, que está Rocky de dependiente. Bueno, en verdad le pega, ¿no? Como él tiene el color así verde, como la bandera de México, ¿no? Pues la verdad que sí. Sí, 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 sí. Pega que sea el perro mexicano de la Pau Patrol. Vale, esto por aquí. Ah, no, no. Por aquí solo hay pues cajas y demás. Vale, pues será por el otro lado. Madre mía, chicos. Es increíble esto de aquí, ¿eh? Eh, aquí hay otro cartel que pone. Pone territorio... Ah, pone lo mismo, territorio mexicano. Ándale. ¿Esto qué significa? O sea, significará atentamente los... los vatos, ¿no? Es como dicen allí. Pone aquí, Oxxo. ¿Eso qué es? Es como... como supermercado. Eh, mira. Está ahí. Eh, eh. Uy, wow. Esto es un supermercado aquí dentro. Que es un supermercado mexicano. ¡Hola! ¿Qué pasa? Hola, bienvenido. Soy Rocky. El verde es mi color. como la bandera de México. Ah, de... Que... ¡Hola, Rocky! Y para utilizar hay que reciclar. Solo... Solo venía aquí a... a ver las cosas. Si algo le pudo ayudar. Eh... Yo solo... Bueno, eso... Supongo que estos también serán productos, ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Tenemos en oferta los burritos. Ah, que... Pues... Oye, pues están muy bien, la verdad. ¿Quiere uno? Eh... Sí, sí, sí. ¿Me da uno? A ver. Tomen. Lo dejamos aquí como muestra para que lo prueben. ¡Mmm! ¡Qué rico, chicos! Eso sí, lo que le sobre. Déjenmelo, que estamos reciclando. Ah, vale. Toma, toma. ¡Qué rico, chicos! Desde aquí en el oso estamos haciendo también una especie de cursillo de reciclaje. Ah. Eh... Bueno... ¿Quiere usted participar? Es totalmente gratuito. Eh... No, no. Gracias. La verdad que todo bien. ¡Claro que sí! Véngase acá conmigo, mijo. ¿Pero a dónde? Mire usted. Por acá. A ver. Mire. Este contenedor de color rojo es para cualquier residuo orgánico. Luego este azul es para papel y cartón. Este aquí verde es para vidrio. Y el más importante, el amarillo, porque es el color del plástico, mi rey. Ah, vale. Pues muchas gracias, Rocky, por esta enseñanza. Porque es que la gran mayoría de residuos, que no se puede reciclar, son plásticos. Ya, ya. Bueno... Por eso es importante reciclar los envases de los productos. Eh... Sí, sí, claro. Reciclar es muy importante. Por cierto, el verde es mi color, con la bandera de México. Eh... Vale. Bueno, yo me voy, ¿vale? Bueno, hasta luego. Gracias por venir al OXO. Adiós, adiós. Madre mía, cuando lo vean esto. Esto, el reto de la Paw Patrol. Madre mía, chicos. ¿Cómo será la reacción de Chase cuando vea esto? Bueno, en fin. Yo me voy a grabar. Que, 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 que es lo que me toca hacer. Pero, madre mía, chicos. Que la casa Paw Patrol ha aparecido en México. No me lo puedo creer. Esto es algo increíble. Bueno, me voy a grabar porque se me va, se me va la olla. Ay, madre mía, chicos. Ay, compañero, pues ya he terminado mi turno, tío. Así que me voy. Hasta luego. Chao, chao. Chao, pescado, tío. Ay, bueno, pues nada. Toca descansar un día más ahí en la torre, tío. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué le ha pasado a la torre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una locura! Ey, no entiendo nada, tío. ¿Qué es eso? ¿Esa bandera? Ey, tío, esa bandera es la mexicana, tío. ¿Qué? ¿Pone territorio mexicano? ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada. Ey, ¿está ahí? Ey, Rocky. Ahora sí, ya he terminado con el reciclaje. Ey, Rocky. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado? ¡Órale, carnal! ¡Ese es el pana Chase! Ey, Rocky. ¿Qué te pasa, tío? ¿Cómo estás, carnal? Ey, bien. Estoy bien, carnal. ¿Qué está pasando? ¿Ya has hablado con Ryder? No, no he hablado con Ryder. ¿Qué es esto de aquí, tío? Ah, bienvenido a nuestro supermercado. Es el Oxxo. Típico de México. Ey, tío. Ah, ¿qué? Acá tenemos todo tipo de productos. También productos reciclados. Muy importante. Órale. Ah, pues eso es muy importante. ¡Claro que sí, tío! Claro, porque el verde es mi color. Como la bandera mexicana. Ya, ya. Bueno, ¿y exactamente qué es lo que está pasando aquí, tío? ¿Qué es esto? Eh, oh, oh. Y ahora ya no estamos en Platanovilla. Ahora esto es México. Eh, esto es México, tío. Eh, pero... Exactamente. Acá están las fronteras. Desde el cartel para allá. Es Platanovilla. Desde este cartel para acá. Estamos en México. Ah, pues... Qué... Qué bien, tío. Mira, esto aquí. La tijoneca, tío. No me lo puedo creer. Bueno... Eh... Entonces tengo que hablar con Ryder, ¿no? Porque no estoy entendiendo nada, tía. Ah, pues menos que sí, claro. Porque yo me quedé aquí como encargado en el día de hoy de supermercado de Loxo. Vale, bueno, pues... Entonces vete a hablar con Ryder que te tendrá que explicar un poco la misión. Vale, tío. Pues muchas gracias, tía. Hasta luego. Por cierto. Ey. Para reciclar hay que reutilizar. Ya tú sabes. Vale, gracias, Rocky. Hasta luego. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a subir, tío. Y vamos a hablar con Ryder porque es que no entiendo. O sea, mirad, chicos, la torre esta aquí es, tío. No, 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 no entiendo nada. Venga, vamos a subir. Esto es bastante raro, tío. Bueno, pero al fin, no sé. Le habrá dado un aire diferente, tío. No lo sé. Bueno, venga, vamos a hablar con él y a ver qué nos dice. Ey, qué pasa, tío. Pues sí, creo que le voy a cambiar el nombre de la Pau Patrona a la Patrulla Perrona. Ey, Ryder, estoy aquí. Hola, soy Chase, tía. El perro policial. Órale, mi Chase. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo estás? Bien, tío. Solo quería saber. Bienvenido aquí a la torre de la Pau Patrol. Ya, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué hablas todos así? ¿Qué sucede, tío? Órale, pues nada, nos hemos mudado a México porque es el mejor país del mundo. Y entonces tengo que hablar como un mexicano, pero no sé si me va a salir. Ah, pues claro que sí, mijo. Tienes que hablar así como mexicano. Yo me he estado formando, he estado leyendo bastante sobre México. Ey, pero ahí no dicen tío, ahí dicen güey. Por cierto, ¿sabías que en México hay un sitio que se llama Chihuahua? Es como un perro. Ah, güey, qué pasada. Güey, este es... Por cierto, ya no puedo pagar en dólares, ahora se empiezo a mexicanos. Así que hay que saberse la equivalencia. Ay, ándale, 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 ándale. Pero eso es muy bueno, güey. Es una... Exactamente, así me gusta, che. Tiene que empezar a hablar mexicano. Me está saliendo. Vale, bueno, un mes por tal vez. Además, he tenido una idea. Podemos armar una banda de mariachis con todos los perros de la patrulla perrona. Ah, pues eso estaría muy bien. Claro que sí, Ryder. Pero qué cosas más típicas hay en México. Y también podemos hacer lucha libre. Ah, vale. Bueno, eso es lo que... Ah, por cierto, espera un momento que tengo que colocar algo por acá. Ahí está el altar de muertos. Pues ya sabes que en México se celebra mucho el día 31 de octubre. Ah, es el día de los muertos. Todavía queda, pero bueno, así ya lo tenemos listo. Ah, pues eso está muy bien, Ryder. La verdad es que es muy divertido todo. Si eres mexicano, tienes que comerte un taco. Ah, bueno, me gusta la chimichanga. Los tamales. Ándale. Claro que sí. Me gusta el mariachi. La gastronomía mexicana es la mejor del mundo. Por cierto, en la Fórmula 1, ¿a quién le vas? Pues claro que es Chucho Pérez. Claro. Ah, no, Chucho Pérez no. Es Checo. Checo Pérez. Ah, perdóname. Es que como yo soy un perro, ¿verdad? A ver. Ah, 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 ah. Bueno. Chequito bebé. Bueno, entonces vuelve. Bueno, Che, tú puedes ser el policía mexicano de la zona aquí de la torre de la patrulla perrona. Vente para acá. Voy a ser el sheriff. Wey, ándale, 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 ándale. Claro, tienes que patrullar por nuestra zona aquí en México. Ey, eso está bien chingado. Eso no pasa nada, wey. Hay una locura. Ándale, ándale, ándale. La vicisita de Guadalupe. Ándale. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, me voy a poner aquí a trabajar. Sí. No, pero Mero, tú eres el policía. Tienes que estar aquí patrullando. Yo me quedo con la taconeta. Ah, este, pues perfecto, wey. Y hasta luego. Adiós, adiós. No, hasta luego, ¿no? A trabajar. Sí, claro. Bueno, pues tocará patrullar. Porque la patrulla aparece en México, wey. Esto es una locura. Órale, patrulla perrona. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.